Claro que sí, de esas bonitas alegres, por cierto, esto que dice de la siguiente manera, el erradero. Ay, que le han dado, y rechula es la pieza de mi reacción, con sus chingas, mariachis y canciones. Y esos charros que traen sombrero ángel, y tener bonitas, que se llevo a la sala y para caer, a enseñar y diseñar una montaña. Ay, que le han dado, y tener bonitas, que se llevo a la sala y para caer, y rechula es la pieza de mi reacción. Ay, que le han dado, y tener bonitas, que se llevo a la sala y para caer, Ay, que le han dado, y tener bonitas, que se llevo a la sala y para caer, Y ahora es cuando, vale todo desatarse un buen temor, Y ahora es cuando, vale todo desatarse un buen temor, Y se llevo a la sala y para caer, Y ahora es cuando, vale todo desatarse un buen temor, Mujeres Han de ser como todas las patranzas Y sus indígenas se amantan con su sueño Y no pueden llevar el jinete en alta De rechazar la pierna del bandido Hoy venido a su centro de unión Y conmigo me acuerde a dormir Ay, mi vida Tuyo es mi corazón Sí, sí, gracias Esa es la divina Claro que sí Gracias por ver el video